Más Fútbol 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 de Boca. La libertad. Hácelo sentir, porque si no te va a pintar la cara. Bueno, te cuento que hay información. Hoy Jorge Almirón no confirmó el equipo, pero ensayó un probable once, que tiene a Sergio Romero en el arco y la defensa prácticamente suplente, Blondel, Valdés, Valentín y Sarachi. Hay que atacar por lado de Valdés porque siempre se manda uno o dos mancanitos. Yo prefiero que juegue rojo, quiero que juegue todo ello. En el mediocampo, Bullaude, Campuzano. Bueno, Campuzano también. No me gusta porque ellos se van a querer mostrarme, ¿entendés? Y Medina. Medina es un muy buen jugador. A ese hay que liquidar. Hácelo sentir, pero claro, hácelo sentir. Por los extremos aparecen Hanson y el Changuito Ceballos y el atacante, el atacante va a ser Cavani. ¿Quién les parece? Yo prefiero que jueguen todos los titulares. No quiero que juegue el Changuito Ceballos. Porque el Changuito Ceballos acaba de querer mostrarse, está la familia, está todo. Está su gente, claro. Claro, es complicado. Es complicado. Mandále un mensaje al papá a decir que no juegue. Que no juegue. Que no juegue porque lo van a levantar para arriba. No, pero a lo que voy, a mí, si yo sería un gol técnico de Boca, me encantaría jugar con Almirón, con Cavani y con el Changuito Ceballos. Sí. ¿Sí? Pues uno por afuera que tira el centro y el otro que la va a meter de cabeza. Pero bueno, yo creo que Central Córdoba tiene con qué y es una oportunidad para quedar a dos partidos más de salvarse del descenso. Bueno, este fue el último partido de Central Córdoba y Boca, donde, bueno, Castelli dejó el penal, ¿no? Exactamente. Cero a cero. Yo ahí lo hubiera metido al Pulga Rodríguez, cambio entre el Pulga. ¿Qué pató el penal? Claro. Pero sí. Mirá, aquí nueve, Castelli y Orsini. Esa lucha de Luis es increíble. Uy, Dios. Lluvia de goles. Y faltaba Soldano y estaba. Pará, callate, que el único gol que hizo Orsini se lo hizo a Colón. Uno a cero. ¡Echa! Bueno, están los convocados, chicos, también para el de Central Córdoba. Ledesma, Mancilla, Patiño, Valdés, Blasi, Canto, Gómez, Minervino, Angelini, Meli, Andrés Meli, ¿no? Miloc, Pitón, Maciel, Olguín, Benítez, Farioli, Alves, Sanabria, Jaurdán, Rodríguez, Gamba, Ocampos y Jangel. Están todos. Patiño me gustó también. Sí. Muy buen Central para vos. Sí. No sé que tiene una cara de malo. Jamón Cancino se está recuperando de una lesión. Y también Diego Vázquez sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda. Sí, no tiene una cara de malo. Patiño. Se lucha con Cabañi, ¿eh? Patiño, decimos. Patiño, no, 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 no. Malo, ¿eh? Además, un buen porte físico, es grandote, es alto. Sí, sí, sí. Serio, así medio, medio, medio. No, no. Para cruzarlo a las 12 de la noche no da. Típico Central Paraguayo, ¿no? Sí, sí. Firme. Yo creo que, bueno, hoy Central, es como te digo, para mí, no sé si tiene más o menos, pero está jugando 10 metros más adelante y eso se nota, ¿sí? Se nota y es una linda oportunidad para, no solamente para ganarle a un grande. Que ya le ganó. Ya le ganó, pero es un grande. Y entrar en la zona esta de la clasificación y empezar a soñar, ¿por qué no? Bueno, hoy están todos ahí. Hoy, como te digo, el tema del descenso, yo dije cuatro partidos, bueno, ya le quedan tres. Con tres partidos más, se salva del descenso Central Córdoba. Tal cual. Más que nada, mañana juega Gimnasia Huracán. Ahí se, otra vez, pasa lo mismo en la otra zona, se van matando entre ellos y va quedando siempre uno abajo. Sí, el último partido en el estadio único terminó 1-0 para Central Córdoba, ¿eh? Sí, 1-0. Gol de Francisco González Metile. Sí, acá, bueno, acá era para ganarlo, ahí está el penal, ¿sí? Que para mí era expulsión de Chiquito Romero, aunque me digan que no, pero era expulsión y... Claro que era expulsión, más vale que era expulsión. Bueno, muchos... En el Gary Bale, en el Rob Gary Bale. Y bueno, Chiquito Romero, que es un especialista en atajar penales. Sí, porque es un especialista. Es totalmente obvio. Yo creo que hoy Boca sigue teniendo jugadores o arqueros que te definen esta instancia. Y primero Boca, ¿dónde está la Copa Libertadores? Sin ganar un partido. Sin ganar un partido, Boca. Y no va a ganar partido, con tres empates más va a salir campeón. Qué bárbaro. Con tres empates más sale campeón. Bueno, son formas. Bueno, nosotros, chicos, nos vamos, les estaba por decir que... Tiramos resultados o no? Y después te vas a cruzar con gente en acá. Sí, Bale, si vos sos mufa, callada. Yo lo dije de los otros dos del Nacional B, que para mí tienen partidos que lo pueden ganar. Y esto no se anima a decir. A ver, a ver. Sí, lo ganas entre el Córdoba para mí. Para mí también. Para la... ¿Cuánto? Tiramos el Prode, ya que estamos. Hace mucho que nos hacemos Prode. A ver. Dos a uno. Dos a uno. ¿Usted? Para mí gana 1 a 0 con el gol de Luis Miguel. Para mí ese empate es 0 a 0. Si es que juega Luis Miguel. Llegamos al final, chicos. 0 a 0. Así que no esperen mucho. Qué amargo. Ha sido un gusto, ¿eh? Ha sido un gusto, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.